Bueno amigos, continuamos aquí en un video más Fíjense que Doña Angelina nos hizo un rico almuerzo De pollito, aquí nos hizo Unas tortillitas Tortillas hechas por unas manos Allí está Jimenita que está traiendo la comida Allá va Jimenita, ve Y allá está el Alfonso Dándole duro ahí también al poetón Para repellarlo, vamos ya Y pues aquí está Charlie sentado Esperando, Charlie mandó a traer un yumo Porque el caldo le Fíjate que, ahorita Fíjate que Doña Angelina nos agarró De sorpresa, sinceramente Nosotros ayer le informamos de que íbamos a venir Le dejar sus ayudas, que era de parte De la suscriptora misma que donó la estufa Que estamos repellando ahorita Y dice que como ayer le trajimos nosotros un dinero En efectivo, ella hoy salió a Patulul A comprar Y cuando nosotros venimos, ella estaba terminando De cocinar, pero no le preguntamos Nada, ¿verdad? Y cuando, mira, empezó Jimenita a Venir a dejar platos aquí, en lo que nosotros estamos repellando Y dice que es para nosotros Dice don Jorge, entonces yo mandé 3, 2 jumbo de coca Y para compartir con ellos también Ajá, es cierto Va Charlie, no me olvidé al final de la cámara Porque tenía el trabajo, los ojos Va pues Usted ya los sorprendidos fuimos nosotros en este momento Va Charlie Siempre la sorprendemos a esta familia Y ahora fuimos nosotros los sorprendidos Sí Bueno, pues vamos a Ahí está doña Doña Angelina Vea, asándose un sutilito Para la comida Y miren muchachas Allá van las patojas en la bicicleta A traer el jumbo El niño Ya comiste pues Te bajas la tucillita para allá Miren muchachas Hasta allá van las patojas Y aquí está don Jorge Miren muchachas Ya llevando su platito de comida Don Jorge Sí, así Para llenar nuestra pancita Porque si no No se llena Sí, así es Y miren pues muchachas Aquí está doña Angelina Dándole duro a la tortita también Miren muchachas Doña Angelina Se caracteriza por ser una mujer Filas Intelectual Porque miren ¿Quién iba a pensar Que un pedacito de tonel Un pedazo de tonel Iba a hacer un comal Para la tortilla? Nadie lo ocupa Y solo doña Angelina Este Hizo su invento Y pues Ahí tortea Y no se le pegan las tortillas Vamos muchachas Y no le echa ni siquiera aceite Solo le echa un poquito de cal Y ahí Está Va doña Angelina Solo el olorcito Me llegó la nariz Pues sí Muchachas vieran Aquí doña Angelina Muy agradecida Que nosotros venimos aquí A componerle su estufa Este Está muy aquí agradecida También con la suscriptora Y todos ¿Verdad doña Angelina? Sí Yo me siento muy feliz Y Porque la verdad Ya me aburrí Con este comalito Ya Ya me aburrí Con este comalito Se caeron La vaca La real La vaca La real La mamá Pues sí Ah ya Pero ya ahorita Ya tengo mi estufa Yo me siento muy feliz Me siento muy feliz Porque Ya salen mejor las tortillas Así pues Y fíjense Muchachas Ya las patadas Creo que las está No las deja pasar Una vaca ¿Qué pasó? Allá están Las vacas No las deja pasar Muchachas Casi no se mira De aquí Ya Jimena Las fue a rescatar Ajá Pues sí Doña Angelina Entonces Doña Angelina Muchachas Ahí como la mina Está muy agradecida Y por eso Ella nos sorprendió El día de hoy Con un rico caldo De pollito Y unas tortillas Recién salidas Del comal Gracias Doña Angelina Ahí siempre Por el apoyo ¿Verdad? Y por El almuercito Que nos ha brindado El día de hoy Sí pues Vamos a ir a ver Los patados de allá Que están comiendo ¿No va a comer con nosotros Pero Jorge? Sí Ya pasé mi comida Para allá Sí Pero es que seguro Comodita fue A traer la dan Y a traer la coca Nada más Esperar un ratito Que venga la coca Para bajar la comida Ah sí pues Hola mirate La Marcela Ya intenta hacer tortillas Ay doña Angelina Que se pone a jugar Ahí con la masa Ajá Pero ya está intentando Hacer tortillas Eso es bueno Porque va practicando ¿Verdad Angelina? Sí Tienes que aprender Tan bonita la Marcela Miren muchachas Ahí está tortillando La Marcelita Hola Hola Raúl vení a ver A ver cómo va quedando El repello Niño Niño José Y bueno pues muchachas Miren Así es como el Alfonso Va dejando La obra maestra Ahí está el Charly Y miren muchachas Ya está Este es el último paso Que se le da el repello ¿Va mijo? Ajá Entonces Aquí pues Se le echó Un repello así Gris Para Para que no Se vaya Se vaya a ensuciar Porque si le echa Un repello blanco Que sería cal y arena Luego se ve así Todo sucio Ya se ve mal ¿Va? Sí En cambio El repello gris Que es cemento de arena Y un poquito de cal Pues Este Aunque se ensucie Pero casi no se le echa de ver Ajá Es cierto Así es Entonces esa fue la idea Y pues Aquí ya casi terminando De echar el repello Ajá Yo estoy echando rústico Y Charly Está echando Hace lo fino Como yo lo puedo afilar bien Va y Charly Ya puede afilar Usted está echando Los rústicos Si va a sacar Y ya puede Charly Y viene a pasar Lo fino Ajá Es cierto No pues ahí Gracias al apoyo Del grupo Vamos Charly Y a los arbañiles Y a la de la Suscriptora Que apoyó En esta estufita Este Esto ha sido posible Y pues Ajá El día de hoy Ya solo se está dando El último toque Que sería El ¿Cómo se llama? El repello Y lo que Se hizo arriba Que era para la chimenea Vamos Charly Aquí mira Ahí como se puede ver Ahí se mira un poco De la espuma Que se echó Para que no entre el agua No sé Tal vez en los videos anteriores Vieron que había quedado Corrida la lámina Y todo Pero no es que Nosotros hayamos querido Dejar así Sino que El punto es que No teníamos tijera Para hacer el corte Acá en la lámina Ajá Es cierto El día de hoy Ya se logró en serie Así que Aquí dándole Los últimos retoques Ajá Fíjense muchachas Que a las patojas Las quiere torear Un chivo Y pues Ahorita vamos a ir a ver ¿Por qué? ¿Qué pasó muchachas? Vamos a dejar patar Ya pues Vaya letra ¿Por qué pareció el B? ¿Mi hermano? Ya viste Da igual Porque nosotros también Lo ahuyentamos para allá Ay yo el cielo Estoy grabando ¿Para acá pues? No, muradala Y la bicicleta Para la cara Mira ese Raúl ¿Cómo tienes las nalgas? Muchachas Estas llenas de cemento Se te llenaron de cemento Las nalgas Raúl ¿De qué? Raúl En vez de echarle ¿Cómo se llama? Se echó En las nalgas Miren Estamos ya terminando De echar el repellito Para que le cambie Aquí la La vista La vista Que ya no sea El bloc rústico Y así es como Está quedando Entonces Aquí ya después De terminar El trabajo completo Se le va a pegar Una lavada Cuando esté bien seco Todo Y que ya Puedan Usarlo como debe de ser ¿Va? Así es Bueno Entonces amigos Del canal Xochaping Ahí estamos Gracias por estar Viendo nuestros videos Siempre Por el apoyo Aquí pues ya vamos A echar el almuercito Ya Raúl Las últimas cucharadas De cemento Está echando Ahí va Raúl Sí Las últimas Porque ya solo Este panito De este lado Viste que venimos A la radio Y terminamos Cabal cabal Ven a comer Pues miren Ven 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 Doña Angelina Públicamente Públicamente Le queremos dar Gracias por el almuerzo Que nos preparó Hoy Ay Muchísimas Hoy Hoy si nos agarró De sorpresa Usted ¿Ah sí? Ajá Yo nunca me imaginé Que había preparado Un almuerzo Y que nos iba a compartir Usted a nosotros Es un pedacito Cada uno Pero vamos a comer Vamos a comer En la mesa Nueva Miren Vamos a estrenarla Por primera vez Nosotros vamos a estrenarla Yo ya lo había estrenado Pero lo vamos a estrenar nosotros Cabal 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 Vaya miren Aquí está El delicioso Caldito de pollo Que Doña Angelina Nos preparó Al estilo mexicano ¿Va Doña Angelina? Ajá No hombre Este caldo es tipo mexicano No 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 es estilo mexicano Hoy No Y Don Jorge Nos tiene algo preparado Mira Eso que es? El chile ¿Cómo dijo que se llama? Chile Chete caldo Champorón Chile champorón Olorón Aquí siete caldos Hemos llamado A un tipo caldo Que se hace con pescado Que se hace con pollo Y las siete camisas Te le echa un montón de cosas Pero nunca hemos visto O al menos no hemos escuchado Este chile que le llama Siete caldos Ah Vale Entonces aquí vamos a estar Compartiendo este delicioso Almercio Con la familia mexicana ¿Cansada Daniela? Sí Es que se fue en bicicleta A traer Yo Jumbo Sí Yo le dije Me desayunero Salía de las barrigas Como decimos Bien Yo ya la botaba Jimena agarra Y como el de Esteban Y José Nos venían reempujando Veníamos como Plagueando O sea que no venían pedaleando Querían empujar O sea que no venían pedaleando Querían empujar algo así Bien Pero como peladeaba Y más Ya ni las palabras Quienes seven Ahí tengo aquel El video La que ¿Verdad? Me voy Me voy Me voy Ya me voy Ya me voy Me voy Bueno Bueno Entonces miren Doña Angelina Ya primero Dios Como en unos dos o tres días ya va a poder cocinar libremente ahí en su estufa hoy. Ah bueno. Entonces ahorita ya para pegarle una buena lavada hay que esperar unos dos días para que no se le vaya a caer el repello. El repello ni nada por el estilo. Es recomendable lavarla porque ahorita nosotros ensuciamos por el trabajo que estuvimos haciendo. Así es, entonces y don Jorge algunas palabras de agradecimiento. Don Jorge. No sé. Feliz estamos ahí. Está picante el chile, le pica mucho más. Está picante el chile. No lo que sé. Me estoy agradecido porque el Coyoteo ya va a quedar en vivo porque ya está repellado. Bonito le está quedando. Bonito y ya le pusieron, ya le partieron la lámina para que no le entre el agua. Calidad está ganando todo en excelentes condiciones. Y mire su esposa en forma de demostrar el amor que le tiene. Cuida sus girasoles mire. Así es. Como tiene que cuidar la bicicleta ya está cuidando las girasoles. Las girasoles. El amor que le tiene mire. Eso está bueno don Jorge. Ahí estamos con la familia mexicana muchachos. Y nos vemos aquí en un próximo video va Carmen. Sí. Ahí es que fíjate que estaba partiendo el chile. Fue lo que es el olor y como que se me bajó los mojitos. Claro. Sí, es que está bien fuerte. Bueno, pues a lo mejor no grabamos eso. Ya guardé. Bueno, pues Raúl vení a comer mijo. Ya está Raúl. Un pedacito me falta. Un pedacito. Miren muchachos por acá tenemos este lado. Por acá se repelló este otro lado. Vean, veanlo. Y allá, bueno ya no se puede enfocar tan bien que digamos. Pero está quedando de la misma manera. Ahí se mira un poco bien. Ahí se mira. Vamos a intentar. Vamos a ver. Ahí está más o menos. Ahí quedó. Ajá. Entonces ahí estamos Raúl. Nos vemos aquí con Raúl. Va pues Raúl. Sí.